Muy buenas gente, aquí está un nuevo vídeo, en un vídeo vlog, por decirlo así. Hoy voy a explicar un poquito de qué va a tratar, bueno, qué ha pasado con mi canal. No sé con el canal en sí, sino por mi tiempo libre, ¿vale? Apenas tengo tiempo libre, estoy casi todo el día ocupado trabajando, ¿vale? Entonces, muchas veces estoy viendo que no puedo ni siquiera subir vídeos, ni puedo hacer directos, ni puedo hacer nada porque estoy trabajando, es que no tengo tiempo de nada. Si hago directo es por quitarme un poquito el trabajo de encima y por desestresarme un poquito, ¿no? Olvidarme de ese trabajo. Y bueno, tengo un par de cosillas, como estáis viendo en el título, que tengo pensadas. No sé qué os parecerá a mí. Yo, la verdad, que me apetece ahora mismo. Sabéis que dije que no me apetecía subir Minecraft porque ya había jugado tanto que, bueno, o sea, ya no tenía muchas ganas de jugarlo, ¿no? Llevo bastante tiempo sin jugarlo, ¿vale? O sea, bastantes meses, quitando algún capitulito concreto de cómo construir una buena casa. Y la verdad que me ha venido otra vez un, no sé, algo por volver a jugar a Minecraft. Sobre todo para probar las cosas nuevas de las nuevas versiones de la 1.9. Me parece que es ya la 1.9. Y no sé qué os parecerá. Mira, tenía pensado yo hacer capítulos, o sea, capítulos cortitos, ¿vale? Que son de 10-15 minutos y grabar varios, o sea, lo que es igual una semana me grabo 3 capítulos. Por poner un ejemplo, ¿no? Un sábado que tengo un poquito más tiempo libre me grabo 3 capítulos. Y entonces me gustaría hacer una serie en survival porque es que quiero jugar a survival, ¿vale? Y me grabo 3 capítulos y los días que vea que no puedo subir vídeo, que no puedo lo que sea, pues subo uno de esos capítulos que tengo preparados ya y los subo. Y hacemos una serie de supervivencia de unos, yo que sé, 20-30 capítulos por poner un número de capítulos, ¿vale? Y hacemos una serie de supervivencia porque me apetece, no sé, volver a jugar porque supervivencia llevo muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo sin jugar. Pero muchísimo, o sea, una burrada. Construyendo sí que he estado jugando un poquito, construyendo y tal, pero vamos, es que supervivencia llevo muchísimo sin jugar. Y me apetece hacer una serie así desde cero en un mapa nuevo, crearme una casita pequeña con mis cositas, los cofres, los cuartos escondidos, tal, contra los enemigos, el nether, el dragón, no sé. Me apetece un poquito retomar un poco una serie así para desestresarme, ¿no? Estoy en un momento que tengo tanto estrés encima que quiero jugar algo muy sencillo. O sea, no sé si me entendéis, ¿no? Y Minecraft yo creo que no hay narrativa, no hay historia, no hay nada. Hay simplemente jugabilidad y un poquito de diversión, ¿no? Un poco ágil, ¿no? Un poco construir, un poco... Y por eso me apetece subir una serie de Minecraft. Seguramente sea por... Me faltan los dos últimos meses de trabajo, ¿vale? Antes de que me vengan las vacaciones. Entonces, seguramente estos dos meses, pues vayamos así, jugando un poquito a Minecraft. También haré directos de Last of Us, GTA V, todas estas cosas, ¿vale? Pero cuando tenga tiempo, es que eso ya es cuando tenga tiempo, ¿vale? También seguiré con los unboxings, también seguiré con... Bueno, esas cosillas que siempre subo al canal. Pero luego los directos no van a poder ser tan... Tan seguidos como me gustaría porque no tengo tiempo. Entonces, me gustaría que me pusieses abajo a ver si os apetece ver de vez en cuando. No digo todos los días, ni mucho menos, pero me refiero a que empezar una serie de Minecraft nueva, también seguiremos cómo construir una nueva casa, por supuesto. Lo seguiremos hasta el capítulo 100, como dije. Pero me gustaría hacer capítulos cortitos así de... Ve, hoy me voy a por... Yo qué sé. O a por Ender Pearls, o lo que sea. O hoy voy a hacer una terraza en la casa. Hoy voy a hacer un cuarto secreto. Hoy voy a hacer... No sé, me apetece hacer capítulos cortitos de esos. Y yo creo que para mi cabeza va a ser mucho más... A la hora de jugar, me apetece. O sea, jugar algo tan sencillo como Minecraft. Tan sencillo, entre comillas, ya me entendéis, ¿vale? Y no sé, me apetece. Entonces, sin más, para deciros que voy a empezar una nueva serie. No sé cuándo empezaré. Acabaré primero God of War. La guía de God of War la voy a terminar, sí o sí, ¿vale? Y cuando termine, empezaré la serie de Minecraft. Y los días que no pueda, por lo que sea, subir vídeo o subir lo que sea, subiré un capitulito y ¡puf! Ahí lo tendréis, el capitulito, ¿vale? Así que bueno, era para eso. Para avisaros de que va a haber una nueva serie, por lo menos estos dos meses, hasta que lleguen las vacaciones. Mis vacaciones tampoco van a ser vacaciones, vacaciones, porque voy a tener que trabajar, ¿vale? Pero me refiero a que tendré un poquito más tiempo, por lo menos, para hacer un directillo a la noche y así. Así que, eso. Sin más, poca cosa más. Quería deciros eso. Espero que me pongáis en los comentarios qué os parece. Me podéis dar ideas para la serie. Por ejemplo, no sé. O sea, consejos para la serie. También en la serie me vais a tener que dar muchos consejos de, por ejemplo, yo nunca, pero nunca he utilizado pociones ni he utilizado encantamientos en una serie de supervivencia. Fijaros cuánto tiempo llevo sin jugar a una serie de supervivencia que no estaban ni los encantamientos ni las pociones. O sea, flipar un poco, ¿vale? O sea, que no tengo nada de idea de esa toda parte. Entonces, bueno, os dejo aquí con el vídeo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado un like favorito, os agradecería muchísimo para saber que os parece bien esto. Si podéis compartirlo para que más gente lo vea también me parece genial. Y poquito más. Nos vemos en la siguiente. ¡Adiós!